Varios retos. Asumirá el nuevo director sesional de fiscalías aquí en el departamento del Cesar Ronald Calderón Vieco, quien tiene 13 años de trayectoria en la entidad. Yo hago parte de la Fiscalía General de la Nación desde el día 3 de agosto del año 2009. Ingresé por la seccional del Magdalena, inicié como asistente de fiscal 1, posteriormente a eso como fiscal local. Después fui nombrado como fiscal seccional, trasladado en el 2015 aquí al departamento del Cesar y este año fui nombrado como fiscal especializado. Pues ahora el 2 de diciembre que he sido encargado como director seccional de fiscalías de aquí del departamento del Cesar. Los retos que tenemos son muchos. Primero porque el doctor Andrés Palencia fue un director que dejó esta seccional entre las mejores de la costa. Entonces es muy importante para nosotros seguir con esos resultados y más aún poder superar dichos resultados en lo que tiene que ver con nuestra temática priorizada. ¿Y cuál es? Lo que tiene que ver con los homicidios y feminicidios, con el delito de hurto violento, con los delitos sexuales. Y algo muy importante también para los ganaderos de la región que tiene que ver con el abigiato. En eso vamos a enfocarnos en estas últimas semanas de diciembre. Nosotros como fiscales, cuando somos encargados o nombrados en estos cargos directivos, aportamos algo. Y es que tenemos el pleno conocimiento de las necesidades de todos los compañeros. Yo sé claramente lo que necesitan mis compañeros fiscales, mis compañeros asistentes, nuestros compañeros del CTI, porque lo vivo y sé que es lo que estamos necesitando. También tenemos la posibilidad de aportar en esta dirección pues algunas herramientas investigativas que hemos utilizado en casos muy exitosos. Y la idea es replicarlos a todos los compañeros para que ellos tengan las posibilidades de ayudarnos a esclarecer el mayor caso posible que se presente en nuestra sección. En el año 2019 fui condecorado con la medalla Enrique Lohmurtra al servicio. Esa es una medalla que se le entrega a los mejores fiscales del país. En ese año pues me condecoraron como el mejor fiscal en lo que tenía que ver con la temática de homicidios aquí en Colombia. Y a partir de ese momento pues se abrió la puerta para que otros compañeros de esta seccional también ganaran dicha medalla. Encuentro un departamento que tiene una percepción de inseguridad muy grande por parte de la comunidad. Es muy importante que de la mano de la policía, de la Policía Nacional, que es la que realiza la labor preventiva, y nosotros que complementamos esa labor en lo que tiene que ver con la judicialización, ayudemos a que los procesos judiciales se lleven de la mejor forma. Algo muy importante o que puede aportar la Fiscalía para la seguridad tiene que ver con la imposición de las medidas de aseguramiento. En la medida en que nuestros compañeros fiscales realicen unas buenas solicitudes, sustenten y respalden probatoriamente dicha petición, vamos a obtener esos resultados y esas medidas de aseguramiento. ¿Y cómo vamos a ayudar desde la dirección? Pues con capacitación permanente. Es muy importante que capacitemos y que actualicemos a todos nuestros fiscales para que ellos tengan claridad de cada uno de los conceptos y de los problemas jurídicos que se presentan en esa clase de audiencias. Y otro aspecto que también podemos revisar y vamos a revisar tiene que ver con las libertades por vencimiento de términos. Sin duda alguna, la libertad por vencimiento de términos es algo que nos afecta. Porque esas personas que se les imponen medidas de aseguramiento y a los meses se les vencen los términos y nuevamente van a la calle son las mismas personas que posteriormente estamos judicializando por cometer nuevos delitos. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a reunirnos con todos los jueces de control de garantías para que ellos nos indiquen cuál es la problemática que se está presentando y si hay algún tipo de falla por parte de la Fiscalía. Y si hay algún tipo de falla vamos a tomar los respectivos correctivos. Y lo otro que vamos a realizar es tratar de utilizar fiscales de apoyo para que acudan a las audiencias cuando los titulares no puedan asistir por encontrarse en otro tipo de diligencias. Eso es lo que podemos aportar nosotros en materia de seguridad al departamento. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.